Lucas Diarte va a dejar Belgrano y se va a ir a jugar al Melgar de Perú. ¿Quién es el técnico del Melgar? Es Pablo de Muner, que ya lo dirigió a Diarte en San Martín de Tucumán. Además, Melgar juega Copa Libertadores. Si se va Lucas Diarte, su momento más memorable en Belgrano fue ese gol de volea, después de un córner tremendo golazo contra Huracán. Y la realidad es que llegó de San Martín de Tucumán siendo el mejor lateral de la B Nacional para jugar con Belgrano en primera división. Tuvo sus momentos, se adaptó más en la segunda parte del campeonato en la Copa de la Liga que arrancó siendo suplente, después gana el puesto como titular pero lamentablemente se lesionó y eso hizo que termine saliendo y bueno, ahora Diarte va a emigrar a Perú.